Este fue uno de mis primeros vídeos. El recipiente que veis no es otra cosa que un vaso de chupito puesto del revés sobre una superficie adaptada. Se me ocurrió poner juntos a estos dos animales con la intención de ver cómo la araña se alimentaba del gusano. Se trata de una falsa viuda negra adulta y el gusano es un carpocapsa, el típico gusano que suele aparecer dentro de las nueces o en las manzanas. Este gusano se convierte en una polilla. Cidiapomonella. El resultado de esta extraña colisión fue inesperado. Parece ser que los carpocapsa no son los pobrecitos gusanitos inofensivos. Este bicho se defiende, pero ¿cómo es posible que sin tener extremidades pueda llegar a ser peligroso? La respuesta es que regurgita un líquido corrosivo venenoso que puede acabar con cualquier animal que esté acorde con su tamaño. Fijaos en la araña, siente curiosidad, no tienen ni idea del tipo de animal que tiene delante y no se atreve a atacar. Se lo piensa. En todo este tiempo jamás he vuelto a ver una araña igual que ésta. Me refiero al color, los tonos de color cian celeste. Era muy bonita. La araña analiza al gusano para averiguar si se puede comer. Y cuando concluye, decide inocular al gusano. Ahora. Pero lo que ocurre a continuación me dejó confundido. Fijaos en el líquido marrón. No es cualquier cosa. Con él se defiende el gusano. Y cuando la araña le mordió el gusano sintió la picadura y se lo echó por encima. Le dio de lleno a la araña. Veámoslo de nuevo a media velocidad. El gusano se retorcía por los efectos del veneno. Pero es que la araña también sintió los devastadores efectos del líquido marrón del gusano. A primera vista, aunque sí parecía que la araña hacía cosas raras, no me di cuenta de lo que estaba pasando hasta que el animal empezó a refregar su cuerpo por el suelo. Intentaba quitarse de encima la sustancia marrón del gusano. La araña se estuvo refregando por el suelo durante un tiempo. Los intentos de quitarse de encima el corrosivo fue en vano. Aunque la araña aún se mantuvo viva durante un tiempo, ninguno de los dos sobrevivieron. Ambos animales murieron. El gusano por la picadura de la araña. Y la araña por el portentoso atino que tuvo el gusano, que le dio de lleno con el líquido marrón. El gusano Carpocapsa es totalmente inofensivo para los seres humanos. Aún tuviendo contacto con el líquido con nuestras manos no ocurriría absolutamente nada. Pero no puedo decir lo mismo de la araña. Aunque su picadura no nos mataría, bien es cierto que nos causaría algo similar a la picadura de una avispa. Solo es realmente peligrosa para personas alérgicas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!